You know, masivo, masivo Vamos a coger el ritmo, cintura, rodilla, el piso, baja y pasa el ritmo Vamos a coger el ritmo, cintura, rodilla, el piso, baja y pasa el ritmo Esto está como, como pa, como pa, como pa, rumbear, pa pasarla caliente, con todo amiguente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa, rumbear, pa bailar lo caliente, la espalda y el frente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor Sub, sub, suba Súbala y bájala y bote abajo, pasala, suéltala, cadena y no le peor lo que tienes ahí Sigue, sígalo así, que este party no tiene fin, activa los pinca, la casa candela Agasta la suela, funde esa tela, así que me paso, eh Suena la rume fuera, que hay muchas nenas, mira la escena La que se fue, la arriba no la dejé caer, seguimos a quemarse Vamos, cógele, ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el ritmo Vamos, cógele, ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el ritmo Me gusta como, como, pa, como, pa, como, pa, rullar, pa pasarla caliente Con toda mi gente, nos favorece el sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor Me gusta como, como, pa, como, pa, como, pa, rullar, pa bailar lo caliente, la espalda y el frente Los favores del sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor Pero no sé que me gusta, como la cintura, el ritmo se ajusta Que me tiene loco, tú es su entura, su buen viento es una dulzura, una No importa las banderas, se forma el salpa afuera Aquí cabe todo el que quiera, no le paré ahora Dime, 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 dime Arriba no la dejes caer, oh, eh, oh Seguimos hasta el amanecer El criminal llegando de aroba, gozando la temperatura Yo, te vi bailando limo Beberita puesta en la esquina, un DJ y par de bocinas Sí, todos llegarán por el ritmo Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa, rullar, pa pasarla caliente Con toda mi gente, los favores del sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 va Notar como, como, pa, como, pa, como, pa, rullar, pa bailar lo caliente De espalda y de frente, los favores del sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 va Pa, pa, masivo 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 Pa, pa, masivo